¿Qué ha sucedido? Al menos las luces hacen brillar el fósforo. En la oscuridad, ni siquiera mi zona al interno me permitiría verlo. Un anchoa del día, por favor. Debería haber dicho de qué día. ¡Ajá! ¡Un rastro! Parece que han arrastrado a Goal hacia el vestido. ¡Ufus, al rescate! ¿A dónde se habrán llevado a Goal esos cerdos? ¡Gracias! 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 ¿Y ahora? El rastro acaba en esta valla. ¡Gracias! 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 ¡Rufus, al rescate! ¡Gracias! 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 desbloquear eso. Hola, pececito. Ni siquiera ve la anchoa. Debe de estar medio ciega. ¡Que se haga la luz! Hola, pececito. Aquí, tras el cristal medio roto. Bien, se ha desbloqueado el pasadizo. Vaya, cerrado. Vaya panda de sucios desconfiados, estos piratas. Un inocente pesquero. La tapadera perfecta de piratas y traficantes de esclavos. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! Soy Bozo. Bienvenido a mi pesquero de basura. ¡No dispares! ¡No voy armado! No voy a dispararte. Cojo a mi chica, nos piramos y adiós. No te pongas violento. Así que... ¿Esta es tu chica, Elysia? Doc. También te ha secuestrado este pirata. Yo te salvaré. Eh, no soy un pirata y no he secuestrado a nadie. Ya. Tenemos poco tiempo. Los Organon quieren destruir Deponia. ¿Qué? ¿Por qué querrían hacer eso? Porque... prefiero no contarte más, para no involucrarte. No tienes ni idea, ¿verdad? Eso también es confidencial. Debo despertar a Goal. Perfecto. Nadie sabe más que yo sobre chips cerebrales. Excepto yo. Creo que el cartucho está dañado. Tráemelo. Pulsa el botón de expulsar. ¡No te acerques, pirata! Solo quería ayudar. Ya. Uy, casi se me cae. Con cuidado, compañero. Una sola grieta y tu chica no será más que basura orgánica. ¿Tienes el cartucho? Por supuesto. Esa era la parte difícil. ¿A que sí? Deja de decir tonterías y enséñamelo. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Que está sin pilas? No. Es mucho más sencillo. Hay polvo en los contactos. Solo es eso. Solo tienes que limpiarlos y reinsertar el cartucho. ¿Que limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? ¿Qué es lo que necesito? Justo lo que necesito. Mejor no lo cojas. No puedes imaginarte lo que he limpiado con él. Claro que puedo. Imaginarlo, cogerlo y hasta chuparlo. Podría ser la llave de un cofre pirata o la de los calabozos. Este boso es un canalla. Eh, ¿acabas de robarme la llave? ¿Acabas de secuestrar a mi chica? No la he secuestrado. ¿O prefieres que la deje a la intemperie? No puedes salir. No tienes la llave. Mi puerta siempre está abierta. Entonces no te extrañes de que la gente te robe. Este no me duraba a mí ni media pelea de insultos. Eh, no soy un pirata y no he secuestrado a nadie. ¿Puedo ayudarte en algo? No vas a engañarme, Barba Azul. No estoy engañándote. Si le has hecho algo a la chica... Estaba así cuando la encontré. Y pensé que un doctor... Ya, un hechicero vudú, querrás decir. Propongo una tregua. No porque te tenga miedo, sino en consideración a la chica. Pero, si no estamos luchando. ¿Me estás llamando cobarde? ¿Buscas pelea? ¿Pero no teníamos una tregua? ¿Con qué tregua? Ah, ¿quién es ahora el cobarde? Respeta la tregua, ¿eh? En fin, podría... Eh, sí, vale. Lo prometo. ¿Me crees tan tonto como para creer en la palabra de un pirata? Este galeón apenas apesta. Porque acabo de hacer limpieza. Vaya pirata. Los polvitos de talco de un bebé huelen peor que esto. Ay. Ni se te ocurra molestarme con tus tonterías de pirata, ¿vale? Luego podrás abordar, robar y escupir cuanto quieras. Pero ahora estate calladito. Es la hora de los que dominamos la microingeniería. ¿Sí? Precisamente estudié eso durante tres. Guárdate tus historias de pillaje y muerte, pirata. Suelta a Doc. Pero si está aquí para ayudar a la chica. A la que tú has secuestrado. En fin. Vigilo todos tus movimientos. Si estoy aquí quieto. Sí, sí. Me suelen caer mal los abelotodos. Pero Doc mola. Y bien. ¿Has limpiado los contactos? Casi. Apresúrate. No es bueno para la chica estar tanto tiempo sin Chip. Como si no lo supiese. Ay. Espero que en el elisio monten buenas fiestas. No se entera de nada. Una pena. Ha dormido durante toda nuestra aventura en moto.